Estamos en un sector del barrio San Miguel, en el recapado de varias cuadras que hoy día cuestan con empedrado. Prácticamente son las últimas cuadras en esta zona que quedan con empedrado y tenemos ya la mayoría de las calles ya con capa asfáltica. En este caso estamos aquí en proximidad de la plaza, San Miguel, en todo este sector vamos a tener varias cuadras de recapado de empedrado con asfalto. Y parte de este mismo contrato también incluye el bacheo y el mejoramiento del asfalto de la calle Florida. O sea que una vez que terminamos esto vamos a estar pasando al otro sector para seguir con nuestros trabajos también. Aquí en este sector tenemos aproximadamente 9 a 11 cuadras y en el sector de la calle Florida son tramos en varias partes. O sea, allí tenemos sectores de bacheo. En una extensión total estaríamos por los 15 o 20 cuadras, pero son tramos separados. Gracias. 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 Gracias.